¡Viene sonando! ¡Viene sonando! ¡Viene sonando! ¡Viene sonando! ¡Viene sonando! La tristeza dentro de mi corazón Esas palabras ricas Dichas como amor Y quiero vivir Hablando de mi amor Pero es mi alegría Me cama mi dolor La tristeza dentro de mi corazón Esas palabras ricas Dichas como amor Y quiero vivir Hablando de mi amor Pero es mi alegría Me cama mi dolor ¡Ay, qué riquito! ¡Eso! ¡Ay, quise bandido! ¡Y ahora no muero! La banquita, la banquita ¡Eh, eh! La banquita, la banquita, la banquita ¡Ay, ay! Y la palma, la palma, la palma La palma para arriba La palma para arriba ¡Eh! La palma para arriba ¡Se acude, se acude! ¡Ah, ah! 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 Mucho sufrí Ya me enamoré Ya no quería enamorarme Hasta que un día Te llegaste Hay premio de esta sabidora Una vez menos Pero es que Yo me he confiado Y lo vi ¡Ay, qué riquito! Lo sentí Es el cariñito Revesé La tristeza de esa de mi corazón Esas palabras brindan mis chocos amor Yo quiero vivir A plena de mi amor La desmedida Le damos mi dolor La tristeza de esa de mi corazón Esas palabras brindan mis chocos amor Yo quiero vivir A plena de mi amor La desmedida Le damos mi dolor ¡Venga los soleros! Arriba la mano ¡Soltero, soltero! ¡Pan arriba la marido! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Pues eso! Ay, 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 se la adora Cuando tiene su lorito Ay, 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 se me llora ¡Ay! Cuando llega un borrachito Ay, 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 se me llora Cuando llega un borrachito Cuando llega un borrachito Y dale, que dale toda la noche Hasta el que amanezco Lo voy a soltar Así tu venido Para descansar Otras de recita Yo voy a tomar Y dale, que dale Toda la noche Hasta el que amanezco Lo voy a soltar Así tu venido Para descansar Otras de recita Yo voy a tomar Y dale, que dale Toda la noche Hasta el que amanezco Lo voy a soltar Así tu venido Para descansar Otras de recita Yo voy a tomar Y dale, que dale Toda la noche Hasta el que amanezco Lo voy a soltar Así tu venido Para descansar Otras de recita Yo voy a tomar Si llevo sano Eso Eso si no es así Es que es un sol Es que es un sol Es que es un sol O sea Vuelo, vuelo Dale la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Así 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 Muele la vueltita La señora Muele la vueltita La señora Muele la vueltita La señora Por mis producciones Eso si Dale, dale Toma, toma Dale, toma Dale, toma Dale Dale Si acabo Se cansaron